¿Quién no ha jugado alguna vez a un juego de Mortal Kombat? Esta saga que hizo historia en el mundo gamer merecía un homenaje de nuestra parte. Es por eso que les dejamos estas curiosidades que todo fan de la saga debe conocer. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¡Este! ¡Vamos a por él! ¡No! ¡No rompí! ¡Sí, mi radiador! ¡No! ¡Qué tristeza! ¡Gané! ¡He ganado! Buena táctica, chicos. Hay que estar un poquito como... Sí, meterse en la pelea inicial. Ahí voy de nuevo, chicos. Esta vez valiente. Ya he ganado una, así que no tengo miedo. Los comienzos de Mortal Kombat fueron muy diferentes. Sus creadores querían trabajar con la tecnología Storm Motion en un videojuego basado en Soldado Universal. La conocida película de Claude Van Damme. Aquel proyecto acabó cancelado y el estudio decidió seguir apostando por la tecnología con la saga de combates. Dejó, eso sí, parte del ADN de la película en el juego, ya que Johnny Cage se inspiró claramente en el papel del actor en Bloodsport. La creación de los personajes de Mortal Kombat oculta muchos secretos, pero uno de los más curiosos tiene que ver con los nombres. Bautismos como el de Noob Saibot derivan de leer al revés los nombres de los fundadores del estudio. Tobias Boone, un divertido homenaje interno que en los primeros tiempos de vida del juego solo lo conocían sus propios creadores. La saga Mortal Kombat cuenta con múltiples easter eggs incluidos en sus líneas de código, pero uno de los más célebres es el que incluye en Mortal Kombat 2 y que activa un punk cuando dos jugadores juegan 250 combates consecutivos entre ellos. El minijuego retro se activa cuando uno de los dos jugadores alcanza los 7 puntos. La comunidad ha influido mucho en la evolución de Mortal Kombat, por ejemplo, en Mortal Kombat 2 con los Animality, ataques que transforman a los personajes en animales. Los jugadores pensaron que se podían activar usando combos secretos y la realidad es que no existían. El equipo de Ed Boone decidió recoger esta idea de los jugadores y aplicarla para futuras entregas de forma oficial. La violencia de la serie ha contribuido a la generación de enemistades entre muchas personas y organizaciones, pero también ha tenido impacto positivo sobre la industria del videojuego. El primer juego de la licencia era tan violento y tenía contenidos tan excesivos en comparación con otros juegos contemporáneos que provocó la creación de un sistema de clasificación por edades que todavía perdura en Norteamérica, la ESRB. La saga Mortal Kombat cuenta con varios récords Guinness en su haber. Fue el primer juego en usar versiones digitalizadas de sus actores. El primer título de combates que ofreció partidas online y hasta cuenta con la voz que durante más años ha doblado a un personaje de videojuegos. ¿Quién es? El mismísimo Ed Boone, creador de la serie que da vida a Scorpion desde 1991. Y estas han sido todas las curiosidades sobre Mortal Kombat. ¿Las conocías? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios y dinos de qué otro juego te gustaría que hagamos un top de curiosidades. Yo soy Valencia, hasta la próxima.